Han sido tres días de violencia en las cárceles del país. Lunes y martes en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Y este miércoles de nuevo en el Complejo Carcelario del Guayas. En medio de estos recientes hechos, la silla de la Dirección General del Organismo a cargo del manejo de los penales está vacía. El gobierno analiza varios perfiles para seleccionar al sucesor del general Pablo Ramírez, quien apenas hace unos días ejerció como director del Servicio de Atención a Privados de Libertad y en simultáneo, como director también de antinarcóticos de la policía. En unas de civil y en otras con uniforme de la institución. Ramírez hizo pronunciamientos públicos como titular de ambas entidades la semana pasada. El 29 de agosto la Dirección de Talento Humano de la Policía dispuso que Ramírez pase a antinarcóticos. Ese cambio que demoró un poco más de un mes finalmente se concretó el pasado lunes. Pues Ramírez, según información conocida por este noticiero, presentó su renuncia a ese cargo. Y ahora el gobierno busca un nuevo director para el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Organismo del Ejecutivo que más cambios de cabeza ha sufrido durante el actual gobierno. Desde mayo de 2021 por el SNAI han pasado. Edmundo Moncayo, Fausto Cobo, Bolívar Garzón y Pablo Ramírez. En medio, ocho masacres carcelarias. Y en camino, un nuevo relevo al interior de un organismo que por varios días compartió un mismo director con antinarcóticos. Dos espacios claves en materia de seguridad estuvieron a cargo de una misma persona. Pero repetir nombres pareciera no ser casualidad. Juan Zapata, ya como ministro del Interior. Sigue siendo el delegado del Ejecutivo ante el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. En Guayaquil, Carlos Acoto. 24 horas.